Buenas a todos, bueno pues tenemos bombazo este viernes, bombazo de buena mañana y es que uno de los mejores entrenadores del mundo, uno de los mejores entrenadores de la última década seguro uno de mis entrenadores favoritos ha anunciado que se va de ese equipo, ¿no? Y es que Jurgen Klopp ha anunciado que después de un montón de años en el Liverpool finalmente pues se va a marchar del Liverpool al final de esta temporada Ha hecho un vídeo el Liverpool anunciándolo, ¿no? Donde Klopp decía pues que estaba ya sin energías, que bueno, que el club le encantaba y tal pero que estaba ya, que ya no podía más, digamos, ya que se había quedado sin fuerza, se había quedado sin energías Si veis el vídeo, realmente, o sea, se le ve cansado, digamos, porque un entrenador así un entrenador que está en la élite durante tantos años realmente, mentalmente, una y otra vez tiene que ser algo duro, ¿no? Aunque Klopp no es calvo, porque la mayoría se quedan calvos, ¿no? Al final del estrés, es verdad, es así, del estrés y de los nervios y de tener la exigencia 24-7 al final se quedan calvos. Bueno, Klopp no, pero en la cara se le ve, ¿no? Como, aparte de que le da pena en este caso dejar el proyecto, se le ve que está muy cansado Claro, ¿qué pasa con esto? Que Klopp es top 2, top 3 mejores entrenadores del mundo, ¿no? Junto con Pep Guardiola ahora mismo, para mí son los dos mejores que hay ahora mismo en la actualidad Seguro, además, ¿no? Entonces, claro, ahora empiezan aquí a abrir pues diferentes posibilidades y entonces os voy a dar yo mi opinión sobre lo que pienso que va a ocurrir en el corto y en el largo plazo Yo creo que Klopp se va a tomar un año sabático después de pasar por el Liverpool, ¿vale? Creo que va a hacer como hizo Guardiola después del Barça, que se tomó un año sabático Después del año sabático fichó por el Bayern de Múnich, ¿no? Y ahí pues continúa en este caso su carrera como entrenador Después en el Manchester City, etcétera, etcétera Yo sí que creo que Klopp no va a coger un equipo justo después de entrenar al Liverpool y ver lo cansado que está, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que necesita un reset Que necesita pues un tiempo de ver el fútbol desde fuera Un tiempo pues pasando con su familia, con sus seres queridos, etcétera Pero un tipo como Klopp, un tipo como Guardiola Este tipo de entrenadores que viven el fútbol de esta manera Y más con lo joven que es todavía No se va a estar mucho tiempo sin entrenar Vaya, me extrañaría muchísimo Entonces en el corto-medio plazo Seguro que va a querer, digamos, entrenar algún equipo Claro, entonces ahora se ha abierto la posibilidad, ¿no? De que claro, que nosotros tenemos a Xavi Y que Klopp podría ir al Barça, ¿no? Os voy a dar mi opinión, ¿vale? Klopp, por desgracia, Klopp no va a venir al Barça, ¿vale? Y no porque cobre mucho No, es que cobra mucho, da igual Hay muchos jugadores que cobran mucho O sea, por Klopp yo he hecho a 3, 4, 5 jugadores Y me traía Klopp, pero vamos Pero sin ningún tipo de duda No es porque vaya a cobrar mucho No es por el sueldo, ¿vale? No es por el sueldo Es por el proyecto que tiene el Barça actualmente El proyecto que tiene el Barça actualmente no es serio Fuera Fuera de España no es serio, ¿vale? Tú ves y no ves un proyecto serio No ves una estabilidad a largo plazo No se ve, ya está O sea, es duro, ¿no? Es duro asumirlo como barcelonista Pero así estamos Así está el club ¿Vale? Entonces, por desgracia Klopp no va a venir al Barça Ni el año que viene Ni de aquí, por lo menos no de aquí 4 o 5 años Luego, a ver, el Barça es un club muy grande Nos vamos a recuperar Vamos a pasar una travesía por el desierto Y en algún momento nos recuperaremos Ya sea, pues, siendo sociedad anónima Ya sea de alguna manera Porque esto es cíclico El fútbol es cíclico A veces estás arriba Luego estás abajo Puedes pasar un tiempo abajo Pero si eres un gran club Volverás a estar arriba, ¿vale? Ahora mismo el Barça, pues, no está arriba precisamente Por lo tanto Voy a decirle una frase, ¿no? Nada me gustaría más Por no decirlo de otra manera Que Klopp en el Barça, ¿vale? Excepto Guardiola No habría otro entrenador que a mí Vamos, me gustara más Que estuviera en el Barça Pero A la vez también Nada me cabrearía más Me molestaría más Y me daría más temor Que Klopp en el Real Madrid ¿Vale? O sea, ese es el punto Porque ya se está hablando mucho de Klopp para el Barça Que ya os digo que, bueno Se habla porque tenemos ese Ese sueño húmedo Pero realmente es muy complicado Y no va a pasar Pero Pero Cuidado también Con todas las posibilidades Que abre esto Y cuidado también Con la puerta Real Madrid Y no digo para El siguiente año Porque os digo que Klopp Creo sinceramente Que se va a tomar Un año sabático Creo que lo necesita En el vídeo Creo que queda más Que claro, ¿no? Que quería acabar bien Quiere acabar bien este año Con el Liverpool Pero que necesita un reset Y necesita un descanso Pero cuidado De cara A 2025 Bueno Creo que el Real Madrid Podría ser Una de las opciones De Jurgen Klopp Y ahí sí que Ahí sí que esto Hostia Lo Sabéis lo que pasa Que creo que Klopp en el Real Madrid Encajaría de una forma Absolutamente espectacular ¿No? Pero No tiene por qué Ir al Real Madrid tampoco Digo que ahora mismo ¿Vale? Está más cerca del Real Madrid Que del Barça De cara a dos años Así lo pienso, ¿no? Y me cabrearía mucho Y me molestaría mucho Y creo que sería muy bueno Para el En este caso Para el Real Madrid, ¿no? Pero no tiene por qué ir al Real Madrid Podría ir a otros clubes Pero esto Si decide entrenar el año que viene Empezarán ya a mover ficha Pero si decide entrenar Dentro de dos o tres años Oye Se van a mover Muchas piezas Muchas fichas En muchos equipos Porque Ahora mismo El Liverpool El año que viene Tiene un hueco libre, ¿no? Se está hablando de Xavi Alonso Porque Xavi Alonso Fue una leyenda No solo en el Real Madrid No solo estuvo también En el Bayern De 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 el Liverpool, y ahora se habla de un Xavi Alonso en el Liverpool, pero igual no, igual Xavi Alonso va al Bayern, otro se va al Liverpool, este queda, no, ha dejado un hueco de un entrenador top que no los hay, no los hay ahora mismo en el panorama fútbol, ¿cuál es un entrenador top que esté libre? No hay ahora mismo, no hay, pues cuando dicen, ¿a qué entrenador queréis? Cuando dicen, ¿a qué entrenador queréis o a qué entrenador quieres para el Barça, no? Realmente libre cuesta mucho, cuesta muchísimo, Arteta, que no me parece tampoco, todavía no me parece una gran cosa, está en el Arsenal, Pep está en el Manchester City, Ten Hag, que tampoco ha demostrado nada, pero bueno, está en el Manchester United, todos los equipos grandes digamos, Celotti está en el Real Madrid, el Cholo incluso está en el Atlético de Madrid, porque el Cholo, oye, otra cosa no, pero ha demostrado en estos años en el Atlético de Madrid que de un equipo, ha hecho de un equipo muy destrozado, lo ha llevado a lo más alto compitiendo, por lo tanto, que nadie se piense que, por ejemplo, el Cholo si me une el día que diga, mira, también estoy agotado, he acabado las energías, me voy a otro proyecto que no va a tener grandes clubes queriéndolo, porque va a haber muchos grandes clubes que lo van a querer, ¿no? Pero bueno, así lo veo yo, ¿vale? Creo que va a estar un año sabático y luego, pues bueno, veremos lo que hace, pero yo de cara a 2025, sinceramente, yo no descartaría que Klopp, o 2026, que Klopp fuera al Real Madrid, ¿eh? No lo descartaría, y no descartaría que Xavi Alonso ahora se fuera al Liverpool, sino, a no ser que ya haya firmado con el Bayern, porque Xavi Alonso yo no creo que vaya a estar más de una temporada, en este caso, en el Bayern Leverkusen, y es uno de los más cotizados, y va a haber una serie de movimientos de entrenadores que, bueno, que veremos al final cómo acaba, a ver si para el Barça queda uno libre, uno de los grandes, y no hace falta un Klopp, pero uno grande, que quede uno, alguno así, que tenga ganas de venir, tenga ganas de revolucionar todo, y yo le voy a dar el 100% de mi confianza y mi apoyo, ¿no? Ojalá quede uno para el Barça, pero vaya bombazo, tú. Nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.